El 1 de febrero del 2003, el cielo de Texas y Louisiana, en Estados Unidos, se vistió de luto cuando el transbordador espacial Columbia, que pasaba por esos estados, se desintegró en su reingreso a la atmósfera terrestre. Muriendo los siete miembros de la tripulación, según las investigaciones, la causa del accidente habría sido una fisura en el ala izquierda del transbordador espacial que se produjo durante su lanzamiento. Según la NASA, en el momento en que se perdieron las comunicaciones, el transbordador viajaba aproximadamente a 12.500 millas por hora. Cada año, la NASA observa un día de conmemoración para los astronautas de Columbia, así como para los del Challenger, los que perecieron en el incendio de la plataforma de lanzamiento del Apolo 1, en los centros espaciales de todo el país. Lo que parecía una misión exitosa, terminó en tragedia. ¿Le ha pasado lo mismo? ¿Que algo parece ir a la perfección y de repente se desmorona? ¿Su matrimonio quizás? ¿La relación con sus hijos o con su jefe? La Biblia nos manda a encomendar al Señor nuestro camino y confiar en Él. Y aunque vengan las pruebas, Él estará con nosotros. La Biblia nos manda a encomendar al Señor nuestro camino y confiar en Él.